Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que jamás el dolor, que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por todas esas cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa, para gritar, para gritar que te quiero Sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo Que pues por encima de todo sufrimiento Te voy a seguir amando, aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar y amaldecir tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Para la isla, la hara Gracias por ver el video